¡Ajá! Estamos aquí otra vez en Combinado y es momento de presentar al chico y la chica Combinado del Verano. Adelante con el video, por favor. ¡Ey, chico y chica Combinado del Verano! Así es, ya estamos aquí y hoy los chicos se van a enfrentar en un Versus de Preguntas. Pero antes, les quiero contar que la semana pasada hubieron algunos enfrentamientos y hubieron unas declaraciones que hoy lo vamos a ver. Aquí adelante que venga, por favor, Miguel y Robinson. Vamos a ver con Miguel y Robinson. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Miguel ha declarado. Vamos a escuchar lo que dijo Miguel y comentamos después. Adelante. Fuertes declaraciones. ¿Qué opinan acerca del regreso de Robinson? La verdad a mí me parece súper incómodo porque nosotros estamos acá sacándonos la mugre y que venga de la noche a la mañana. Si ha sido eliminado, no entiendo por qué tendría que regresarlo. ¡Ajá! Fuertes declaraciones. ¿Qué opinas al respecto de lo que ha dicho Miguel? En realidad, como siempre lo digo, él para mí no existe, nunca ha existido. No tiene vida. Exacto, tú lo has dicho. No existes, no has existido, no tienes vida, aquí dice. Mira, la verdad yo no tengo por qué hablar con Fantasma, sinceramente. Porque para empezar, para empezar, él fue eliminado. O sea, el que está aquí, y se lo repito nuevamente, soy yo, no él. Él le ha regresado porque, en fin. Uy, la verdad que esto está candente, chicos. Hoy ustedes se van a enfrentar en un duelo de preguntas. Un pasito para atrás, por favor, porque también tenemos declaraciones de las chicas. Adelante que venga Micaela y Araceli. Venga aquí adelante, por favor. También hubieron declaraciones. ¿Dónde está Micaela? Por aquí. Veamos igual el video y comentemos. Adelante. ¿Consideras que Araceli debió regresar? No sé, yo creo que pasado pisado. Por ahí que le pueden dar una oportunidad, pero yo creo que ya no. Tú dices que Araceli ha venido a generar polémica. Sí, si ya la eliminaron y ya hubo un proceso, yo creo que no debería. Ajá. Cuéntanos. Opinión a lo que dijo tu compañera. Hay problemas. Cada quien es libre de opinar, ¿no? Pero bueno, aquí estoy. Si no les gusta, qué pena de verdad, porque yo he venido acá a competir y a eliminarlas. Ajá. ¿Tú has cambiado tu forma de pensar o te mantiene firme en tus opiniones? No, yo me mantengo firme. Yo creo que si ya te eliminaron una vez, la segunda está cerquita, ¿ah? Uy, 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 uy. Y Micaela no es la única que tiene acá encurtido. Venga por acá, por favor. Valery, que también ha dicho algo. Vamos a ver con el video y comentamos. Adelante. ¿Y tú como retadora consideras que Araceli debió regresar al programa? La verdad que no, porque si ya la sacaron ya, ¿para qué vuelve? O sea, no rinden la competencia, ya la eliminaron y sobra en realidad. Yo siento eso. ¿Qué es mi nombre? Sí, estamos hablando de ti, justamente. Ya. Se deberían eliminarte. Vamos a ver quién eliminan a la semana. Sí, ojalá vengas. Ojalá vengas. Parece que este enfrentamiento va a dar que hablar. Ojalá vengas. ¿A qué te referías con eso? Es que, bueno, como ya la eliminaron, ya. O sea, ¿para qué vino? O sea, para ver una nueva oportunidad, para tratar de demostrar otra vez que ella puede estar aquí. Es que creo que le habló a Jesús y, bueno, necesitaba a una chica y bueno. Ah, o sea, tú dices que faltaba alguien y dijémosla, llamémosla. Sí, porque creo que le pidió que le agregue al grupo y no le agregó. ¿Qué ha pasado? ¿No te agregaron al grupo? Mira, la verdad me da mucha risa porque estoy segura que si a ti te eliminan, no te llaman. O sea, tú dices que si la eliminan a ella, no contarían de nuevo con ella. No creo que me eliminen porque yo te voy a eliminar a ti. Vamos a ver hoy día. Bueno, vamos a verlo, así que adelante las dos, por favor, Araceli y Valery, porque se van a enfrentar en un versus de preguntas. Es muy fácil, yo voy a hacer una pregunta, si ustedes saben la respuesta, tocan la campana. Si no se la saben, o la que pierde va a tomar un shot de limón puro. Empezamos con la primera pregunta. Así es, atenta chicas, manos atrás, listas para tocar la campana. Y la pregunta es, ¿el ángulo recto mide 90 grados? ¿Tocó la campana? No tocó la campana. Obviamente, verdadero. Verdadero, así es, verdadero. Respuesta correcta. Un shot de limón, seco y volteado el shot de limón. Salud, ajá. Todo, ¿ah? Todo, ¿ah? ¡Guau! ¡Guau! Vamos con el siguiente versus, viene por acá. Micaela y Ariana, adelante, por favor. Rapidito, manos atrás, concentradas, chicas. Y la pregunta es... ¡Ajá! Combinado, cumplido tres años en el 2019. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¿Verdadero? Te voy a dar la propuesta de mano, por favor. Toma el shot. Aquí, por favor. Un shot de limón. De más saludario. Vamos a ver la cara que pone. Todo, seco, seco. Todo, todo. No tiemble. Tiene que terminarlo. Sí. Me dice el equipo de producción que si no terminas quedas inmediatamente eliminada. Punto. Todo. Ahí está. Como el sábado dicen por ahí. Vamos con el siguiente enfrentamiento. Rapidito, viene Kelly y Denise. Kelly y Denise, adelante, por favor. Lista para la pregunta. Y la pregunta es, ¿el hexágono tiene seis lados? ¿Verdadero o falso? ¿El hexágono tiene seis lados? ¡Verdadero! Así es, toma el shot por favor de limón. Respuesta correcta. Se ha golpeado, se ha golpeado el shot de limón hasta el fondo. Tiene que terminarlo. Tiene que terminarlo todo. ¡Glup, glup, glup, glup! Ahí está. ¡Ajá! ¡Wow! La cara que pone. ¡Puro! A ver, viene adelante Miguel y Robinson, rápidamente. A ver, vamos a dibujarle una difícil para los chicos, ¿ah? A ver, a ver. ¡Uy! ¡Ajá! Se pone la competencia. Atención, ¿ah? ¿Son 14 los signos correspondientes al zodíaco verdadero o falso? Falso. Así es, falso. Venga, por acá. Falso. La respuesta es correcta. Seco, 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 seco. ¡Eso es! Rapidito por acá viene Emanuel y Freddy. Emanuel y Kevin adelante. Una difícil, a ver. Ajá. Manos atrás, manos atrás frente a la campana. El país europeo de Francia tiene forma de vota, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Y cuál es el que tiene forma de vota? Italia. ¡Ajá! Venga, para acá. Riz. Por favor, sé que se la, sé que se la. Cuidado la cámara. ¡Guau! Y vamos con el último enfrentamiento, Miguel y Brian. Otra vez, vamos adelante, Miguel y Brian. Ajá. Este es difícil, ¿ah? Ajá. Este me recuerda a un programa de televisión. Ojo, atentos, ¿ah? Un archipiélago es un conjunto de murciélagos, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Qué es un archipiélago? Islas. ¿Qué es un archipiélago? Es un conjunto de islas. Así es. Todo bien, por favor, su shot. Seco, volteado. Muy bien. Ahora sí, estos fueron los enfrentamientos. Ajá, vamos ahora a conocer las redes sociales de los chicos, para que los conozcan un poco. Redes sociales, repito. En Instagram, emm.giral. Eem.giral, por aquí. En Instagram, Miguel Suen C. Ya saben, Miguel Suen C. Por aquí. Kelly Meina, guión bajo, dice. Apunten, ¿ah? Vamos, chicas. Araceli Delgado. Araceli Delgado. That's it. Para dar tips saludables, mica.viasana. Ya saben, tips saludables por aquí. Arroba, Denise Berrios Cancio. Y vamos por aquí. Val, guión bajo, sala 08. Apunte, chicos. Ari Bane, 17. No estos queden, ¿ah? Castro Fee, 4. Por acá. Gente linda, no se olviden. Cupos se me están quedando. Nutrición y entrenamiento. Estamos full. Estamos a full, ¿ah? Mr. Brown Brian. Mr. Brown Brian. Eso es, fueron las redes sociales de los chicos de Buscando el Chico y la Chica Combinado del Verano.